Soy de esa clase de hombres que nunca miran al cielo, ni creen en la eternidad del paisaje. Y aunque odian las hojas blancas, se abstienen de escribir de clases. Amo las páginas amarillentas de librerías de segunda mano, que distinguen a los pobres hombres de los hombres pobres que no callan. Nunca aspiré a ser alguien, alguien aspiró por mí. Por eso, aunque no te nombre, perdona si estuve aquí, siempre huiré de tu dolor. Y aunque solo seamos dos, nunca ajeno a lo que sientes. Si me mientes, hazlo sobre tu amor, porque no quiero saber de vos. No fue de hambre y de sed de lo que llegué hasta hoy. Perdóname si me voy, más alternativa no encuentro, porque entre azules de tu viento jamás encontraré postura. Estamos de paso, ya sabes, que aunque no quiera, te miento, cuando hablo de Blanca Esperanza. Porque solo soy un hombre, de esos que nunca miran al cielo.